¿Cuántos has hecho de stream? Abuelo de DeAntonio Hola mi niña cuida mucho de mi nieto Porfa, es el Él es un niñito y no sabe Wey, se llama abuelo de DeAntonio, ¿qué cojones? Wey, hay un tío que se llama en el chat Abuelo de DeAntonio Hola mi niña cuida mucho de mi nieto Wey, chat que es verdad, mirad Mirad Abuelo de DeAntonio, lo pone aquí Tiene prime y todo el tío Wey, tiene prime Tiene